¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar imágenes de los 4 Optimus, los 4 Optimus Prime que han tenido modo Super Robot a lo largo de toda la franquicia Transformers y bueno, estoy hablando de los Optimus del The Robot Sin Disca y de 2001 también estoy hablando de los de la trilogía de Unicron, Armada, Energon y Cybertron y bueno, yo consideraría mis favoritos al de Robot Sin Disca y este que están viendo en pantalla al de Armada y al de Cybertron esos 3 de estos 4 son mis favoritos y bueno, pero también decirles que solamente tengo a los Optimus de Armada y Cybertron que son los que poseo en mi colección de Transformers y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Optimus de Robot Sin Disca y 2001 podemos verlo en su modo robot normal su modo vehículo un camión de bomberos creo que modelo DAF sí, creo que es un modelo Leyland DAF ahí podemos verlo en su modo de base de combate y aquí en su modo super robot y bueno pasamos al siguiente acá podemos ver al Optimus de Armada bueno, como yo ya les dije este es uno de los de los 4 que se presentan aquí tengo 2 y este es uno de los 2 que tengo de la trilogía de Unicron y bueno, aquí podemos verlo en su modo robot su modo robot normal su modo vehículo un camión un camión de nariz larga al igual que que las que al igual que en las películas Life Action un camión el cual es un camión con trailer de carga semi remolque acá podemos verlo en su modo super robot acá podemos ver que se puede puede abrir el pecho mostrando la la matriz de liderazgo ahí está tanto en modo robot como en modo vehículo a su compañero Minicon de Armada Sparkplug y acá podemos verlo en su modo base podemos verlo bueno, podemos verlo ahí reunido con los Minicons de los Autobots como por ejemplo está Jolt, Longan, Rollbar, Sparkplug Perceptor entre otros y bueno ahora pasamos al siguiente este es el de Energon bueno, como sabemos el de Energon podemos verlo aquí en su modo acá podemos verlo en su modo super robot acá podemos verlo en su modo robot normal acompañado de su de su base garage de sus vehículos de Energon que como sabemos son un carro de bomberos un helicóptero una excavadora y un submarino también podemos verlo acá en su modo vehículo es un camión es un camión concepto es un camión de concepto también también de con trailer de carga y bueno y es de nariz corta de nariz plana al igual que en su contraparte original de generación 1 acá bueno aquí está con su pecho abierto como en la serie donde muestra la matriz y acá podemos ver sus caras con su con su mascarilla y con boca bueno aunque nunca apareció con boca en en la serie Energon bueno bueno y acá está el y acá está el cuarto con modo super robot y bueno y uno de mis favoritos de y uno de mis dos favoritos de la trilogía de Unicron y uno de mis favoritos de los que tienen modo super robot el de Cybertron que bueno además es uno de los que tengo también en mi colección bueno como sabemos es un camión de bomberos como sabemos este es un modo vehículo es un camión de bomberos que que es muy gigantesco muy enorme y bueno y acá está su modo de camión volador acá está su modo robot normal y acá está su modo super robot también hay para mover su base bueno nunca en la serie nunca apareció con nunca apareció su trailer transformada en una base de combate como en en robots sin disca y en armada y bueno y con su cyber llave también y bueno este también me gusta bastante el de cybertron bueno y ahí podemos verlo y ahí podemos verlo en ese recuadro con su pecho abierto mostrando la matriz del liderazgo y bueno eso eso será mis optimus eso eran ese era mi video acerca de los cuatro optimus prime de los cuatro optimus con con modo super robot y bueno ahora con esto me despido cierro este video cambio y fuera chao